¿Qué significado tiene para usted estar conmemorando los 70 años? Bueno, como lo dije en las palabras ahora durante la ceremonia, la brigada dio muestras, sobre todo a lo largo de estos 70 años de creación, dio muestras de colaboración permanente con la comunidad y con los intereses de la patria y estamos en estos momentos enfrentando nuevos desafíos y con el mismo entusiasmo que lo hicieron quienes nos precedieron en todos estos 70 años. Intendente, bueno, por su parte uniendo los lazos con la fuerza y festejando también... Sí, sí, esta guarnición de la segunda brigada aérea durante 70 años y para atrás también le ha dado a la ciudad muchísimas cosas, desde el personal hasta cuestiones materiales como empleo o la escuela, que fue muy fundamental. Pero aparte acá hay, como dijo el Comodoro, acá está el caucho de muchas naves que fueron a Malvinas y acá tenemos muchos héroes de Malvinas, eso hay que recordarlo siempre. Por el otro lado, yo no puedo dejar de reconocer la actitud que con la ciudad tuvieron otros Comodoros, como el Comodoro Blanco, Altamirano, a quien yo conocí personalmente hace muchos años, Altamirano fue héroe de guerra de Malvinas y con la cual hemos tenido una gran relación y hemos trabajado para la ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!